Ismael Díaz Lluvero, Premio a la Concordia. Ese es el galardón más emocionante que entrega la FER. ¿Cómo se siente? Pues muy contento, por dos razones. Primero, por la persona con la que se quiere perpetuar, que es José Luis Fernández Noriega, con el que trabajé durante muchos años en el Ministerio de Sanidad, cuando él era subsecretario y yo era director general de Salud Alimentaria. Luego fui con él a la comunidad como director general de Agricultura, a la Comunidad de Madrid. Y luego, finalmente, pues también colaboré con él en la FER. Y además, el nombre de Concordia, pues yo creo que en estos momentos es un nombre muy importante, o es un concepto muy importante y que convendría que lo tuviésemos muy en cuenta por parte de todos. Entonces, en estas circunstancias, pues me parece estupendo la concesión del premio. Me ha hecho muchísima ilusión por estos dos motivos que comento. Hay últimamente muchos libros de cocina, muchos profesionales en las televisiones, hay grandes chefs ahora mismo, pero divulgar la cocina desde hace tiempo, divulgar los alimentos, las propiedades, y difundirlo no solo en libros, sino también, por ejemplo, en universidades donde no hay cámaras, pero también es importante el trabajo, es algo que usted lleva haciendo tiempo y no debe ser fácil, ¿no? Bueno, fácil es como todo. Yo la verdad es que disfruto cuando lo hago, y entonces me parece muy facilito. Pero, bueno, comprendo también que esta, pues, es consecuencia de una experiencia muy prolongada, porque desde que terminé la carrera, cuando en el año 64 hasta ahora, pues prácticamente siempre he estado dedicado a la alimentación, entonces es verdad que tantos años, 46 años, pues dan tiempo a muchas cosas, y además adquirir una experiencia muy interesante en este mundo, ¿no? Por eso, pues, creo, sin embargo, que hay una cosa que es importantísima en nuestra gastronomía, y es la calidad de nuestras materias primas, que es excepcional. Claro. Creo que la última vez que hablamos le pregunté por ello también un poco, ¿no? De los desequilibrios, ahora que estamos en crisis y también hay problemas medioambientales, los desequilibrios que hay en cuanto a producción, trazabilidad, llegada de alimentos a los países ricos, los pobres que en muchos casos los trabajan y no los disfrutan, ¿eso se puede llegar, no sé si desde la FAO o de algún organismo, a intentar paliar? ¿Puede ser el futuro este, intentar ser más honrados con la comida? Tendrá que ser. Es que no nos queda más remedio. O sea, la verdad es que durante los años que trabajé en la FAO, que fueron casi cinco años, pues tuve la sensación de que muchas cosas no se hacían porque no se ponía la suficiente buena voluntad. Yo creo que habrá que ponerla. Y además hay otras razones. Hay otras razones y es que para que haya un mercado expansivo, pues va a ser necesario que todo el mundo coma. Si no, los que no comen difícilmente van a poder comprar desde teléfonos móviles hasta ordenadores o coches. Y la realidad es que para que esto se pueda vender, primero habrá que evitar que esas personas, o que se amplíe ese mercado, primero habrá que evitar que esas personas tengan hambre. Aunque no fuese nada más que por eso, lógicamente soy optimista. Pero además creo que hay otra cosa muy importante, que es la solidaridad. Y al mismo tiempo la necesidad que tenemos de que los distintos pueblos, los distintos países, en las distintas culturas, progresen adecuadamente porque nos necesitamos todos. Usted ha hablado mucho de salud vinculado a la alimentación. Ha hablado incluso de precios, es decir, que no tiene por qué ser muy caro alimentarse bien, la dieta mediterránea. Incluso un buen congelado, bien congelado, tampoco tiene por qué perder tanta calidad. Todo eso, ¿qué pasa? ¿Que no lo sabemos? ¿O es que estamos descuidando nuestra propia salud? Yo creo que sí lo sabemos. Lo que pasa es que lo olvidamos. Hay una cosa que está clara. Comer, nutrirnos bien, es barato. Es mucho más barato que tener esos excesos de consumo que muchas veces tenemos. La dieta mediterránea es una dieta asequible. Está basada en unos alimentos baratos, como son las legumbres, el pan, las hortalizas, el pescado, que no hay carísimo, pero también hay pescados a unos precios muy baratos, las frutas, las hortalizas, es decir, productos que en general son fácilmente asequibles y que con ellos se puede tener una dieta perfectamente equilibrada. Lo malo es cuando queremos meter en esa dieta, pues, pues, ¡fuá!, y algunos otros elementos que son mucho más caros. Efectivamente. Ismael Díaz Lluvero, Premio a la Concordia de los Premios Nacionales de Hostelería. Gracias por atendernos. Pues muchas gracias a ti. Gracias.